La Administración Municipal construirá en el lote aledaño a la Institución Educativa General Santander Sede Primaria una moderna ludoteca que será operada por la Caja de Compensación Familiar ColSubsidio para beneficio de la primera infancia del municipio. La Administración Municipal construirá una moderna ludoteca en el lote aledaño a la Institución Educativa Departamental General Santander Sede Primaria. Esta será operada por la Caja de Compensación Familiar ColSubsidio y se tiene planeado que entre en funcionamiento a finales del mes de abril del año 2015. Sí, una importante decisión que tomó el señor alcalde y el Consejo de Gobierno en días pasados de presentar un proyecto, de estructurar un proyecto en beneficio de la primera infancia del municipio. En ese sentido se han apropiado unos recursos y hemos ya hecho los acercamientos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social con ColSubsidio que sería finalmente quien nos entregaría todo lo que tiene que ver con la dotación y operación de esa ludoteca. Hoy hacíamos una vista de reconocimiento al predio que hemos destinado para tal fila, aquí en el predio contiguo, a la Institución Educativa General Santander, continuo también aquí al Jardín Infantil, los Pitufos, a Gabriela Mistral, es un centro, una zona muy dada las condiciones para el desarrollo de esta infraestructura. El secretario de Infraestructura, Luis Roberto González, habló de los estudios y los espacios que comprenderá la nueva ludoteca municipal. Un espacio de aproximadamente 250 metros cuadrados que va a contar con un gran ambiente para los niños, obviamente sus zonas de baterías de baños, la parte administrativa, el depósito, una zona para los bebés y una zona exterior que sería estas zonas verdes donde se reúnen otras actividades complementarias, como una ludoteca abierta, por así decirlo. Entonces esto va a ser un gran complejo donde se va a atender a toda la primera infancia, se tendrá atención de niños desde los 0 hasta los 12 años y básicamente trasladaríamos la ludoteca que está ya junto al Centro Cultural La Quinta y aquí se haría una gran ludoteca, un espacio mucho más generoso de lo que actualmente tenemos, tenemos con una inversión de más de 300 millones de pesos que estaremos invirtiendo en este proyecto en lo que tiene que ver en infraestructura y una suma muy similar en lo que tendría que ver con dotación. Entonces yo creo que son las mejores condiciones, los mejores espacios para formar nuestros niños del municipio. De su lado, Jaqueline Manzano, profesional de Colsubsidio, habló del aporte de la caja de compensación familiar para con este proyecto. El proyecto de ludoteca es un proyecto orientado a niños entre los 0 años hasta los 12 años de edad, es un proyecto que consiste en brindarle a los niños una alternativa lúdica, una alternativa de juego en donde ellos puedan venir y participar de una serie de actividades en contrajornadas o jornada escolar y es un espacio dotado con, aparte de las estrategias que tiene una ludoeducadora que va a acompañar a los niños, un material especial de enseñanza, de enseñanza a través de la lúdica, en el que los niños van a encontrar múltiples actividades que les van a gustar, que los van a divertir, que van a aprender y que van a ocupar el tiempo libre de una manera productiva. Luego de la visita al predio entregó su concepto del lote donde la administración municipal tiene planeado desarrollar el proyecto. Nos encantó, es un espacio súper grande, súper bonito, es un espacio en el que los niños lo van a disfrutar al máximo. Esperamos que quede construido con todos los estándares que nosotros esperamos y de igual manera va a estar dotado con lo mejor y con mucha calidad para que los niños lo aprovechen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!